Vamos cantando al Señor La luz de un nuevo día Venció la oscuridad Que brille en nuestras almas La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Hermanos tengan todos muy buenas tardes Haciendo las gracias al Sagrado Corazón Y a María Auxiliadora Familia Guarín Martín Especialmente las intenciones de Don Jaime Arturo Y salud de Gladys A la Rosa Mística Santa Rita de Casi, San José Y la familia López Peña y Catea López La salud de Javier Alonso Saludos de Carlos Ruiz De Esperanza De Silvia Azuleta De Mónica Incinares De Robert Glacum De Yomaira Valenzuela De Estefani Martelo De Isabel Oviedo De Marisa y Ebelia De Clarice Cerda Miriam Carinez García E Ivana Lucía Cerda Díaz Saludos de Marco José De Ahumada Sandoval De Sus Hijos Camilo María Alejandra y Juliana Se encomienda a Doña Fabiola Sergio Salud, Trabajo y Bienestar De María Carolina Arisa Polo Matrimonio a Faredo Arisa A los Corazones de Jesús y María La familia Acosta Don Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Se encomienda a María Claudia Juliana y Carolina Las bendiciones para la familia García Rodríguez Cormánez Cerda Díaz Cerda Rebolledo Peñalosa Morales Sergi Chabumada Cuomo John y Mari Hoy oramos Por el eterno descanso De Orlando Antonio Turizo Pinto Hace un mes El Señor llamó a su santo reino Encomienda Su esposa Leila Oramos Por el eterno descanso De Mercedes Muñoz de Galeano En su cuarto año De su partida al cielo Y por su esposo Don Jesús Galeano Difunto Rafael Cere José Francisco Cera Rodríguez Su padre Gilberto Cerda Nicolás Javier Molina De La Voz María Eugenia Parodí De Movilla Fabiola De Sergi Alfonso Acosta Hernán Navia Leonor Hacir Gino Gino Ciodacosta Elodia Sandoval Emilio José Humada Manny Nieto Coco Reyes Jorge Zagarra Edith Osorio Ramón Gómez Luis Ramón Gabriel Eduardo Y Jacobo Acosta Jimena Jimena Pastora Díaz Díaz Muñoz Luis Eduardo Díaz Sábal Luis Eduardo Díaz Muñoz Oramos hoy por la cirugía Doña Flor Gómez Por su pronta recuperación De pie todos Hoy iniciamos las novenas al Sagrado Corazón de Jesús y terminamos las novenas del Corpus Christi En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz de Dios nuestro Padre El amor de Cristo de su Sagrado Corazón esté con todos ustedes Pidamos al Señor la gracia del perdón Señor ten misericordia en nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna Amén Señor oh Señor ten piedad oh Señor oh Señor ten piedad Cristo Cristo ten piedad Cristo 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 ten piedad Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste poner a San Pablo VI, Papa, al frente de tu pueblo y que lo presidiera con su ejemplo y su palabra. Protege por su intercesión a los pastores de tu iglesia o el rebaño que les has confiado y guíalos por las sendas de la salvación eterna por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. De la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres. No son bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por vuestro bien. Por Cristo, vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Ahora que están purificados por vuestra obediencia a la verdad Y habéis llegado a quererse sinceramente como hermanos, amaos unos a otros de corazón e intensamente. Mirad que habéis vuelto a nacer, y no de una semilla mortal, sino de una inmortal, por medio de la palabra de Dios viva y duradera. Porque toda carne es hierba, y su belleza es como flor campestre. Se agosta la hierba, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que nosotros anunciamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, el Hijo del Hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por todos. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte a los doce y se puso a decirles lo que les iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén. Allá el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán y a los tres días resucitarán. Se acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y le dijeron, maestro, queremos que hagas lo que vamos a pedirte. Él preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concéguenos, sentarnos en tu gloria, una a tu derecha y otra a tu izquierda. Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, los somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberán. Y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Y Jesús reuniéndolos les dijo, sepan que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan. Y que los grandes los oprimen. Ustedes, nada de eso. Que quiera ser grande entre ustedes sea el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, sea el esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir. Y dar su vida en rescate por la multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Este texto de hoy tiene como tres bloques que podrían leerse de pronto. En cada eucaristía un pedacito más corto. Pero aquí están tres partes en una sola narración larga. La primera es esa subida de Jesús a Jerusalén. La segunda es ese diálogo con los cebedeos, con Juan y Santiago. Y tercero, la amonestación de Jesús sobre el poder, sobre la tiranía, sobre esto que pasa cuando la gente llega a una posición de dominio. Como que se tuerce el corazón. Lo primero es, este texto de aquí de San Marcos corresponde a uno de San Lucas, donde dice, en aquel tiempo Jesús tomó la decisión. En otra parte dice, tomó la resolución de ir a Jerusalén. Y aquí Jesús no solamente va a Jerusalén con los discípulos, sino que Él va adelante. Se les ha adelantado. Como dice, apúrense. Se quedan. Y de una u otra forma, es esa resolución, esa decisión firme de hacer lo que se tiene que hacer, a pesar de las adversidades que le esperan en Jerusalén. Y a pesar de las adversidades que encuentra por el camino. Y que cuando uno no quiere hacer una cosa, uno siempre encuentra obstáculos. Y si los obstáculos son ciertos, si no son ciertos, uno se los inventa. Y si son ciertos, uno no es capaz de decir, vamos a ver cómo los resuelvo. Aquí Jesús se les adelantaba y los discípulos se extrañaban, porque ellos sabían que iban para una cosa firme, una cosa dura. Y Jesús iba allá. Una persona que de pronto le tenga miedo al odontólogo, le tenga miedo a las inyecciones, le tenga miedo a no sé qué cosa. Y va para una cita de este y usted ve que se levanta más temprano el muchachito. Y dice, mami, vámonos. ¿Este qué le pasó? Siempre está temeroso, cobarde. Jesús no. Jesús, él va tranquilamente, vamos para Jerusalén, va apresuroso, digamos así. Y es que eso así debe ser las cosas. De pronto, podría usted decir, claro, está aplicando el lema que dice, al mal paso andarle rápido. Bueno, podría ser. Pero no, Jesús está deseoso de cumplir la voluntad de Dios, así en ello le vaya su propia vida. Y en un momento dado, cuando usted sabe en su existencia qué es lo que usted tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo y por qué tiene que hacerlo, hágalo. Y no esté buscando pretextos, no esté diciendo, es que si no me recibieron aquí, me salieron de esta puerta porque Dios no quiere que yo haga eso. No, lo que Dios quiere es que tú busques otra puerta. Lo que Dios quiere es que tú busques otra opción. Pero que estés así, apenas cualquier cosita pasa. Es que ya vi la señal. Dios no quiere. La señal es que tú eres un flojo. Eso es la única señal que tienes ahí. Así que esa. La segunda es el diálogo de Jesús con los hermanos sebedeos. También le llaman los boanerges. Estos dos muchachos están oyendo a Jesús hablar de eso, pero cuando Dios al final resurrección dijo, epa, eso significa como que va a tener un reino. Que nos sentemos una derecha y una a la izquierda. Y no saben que el trono de Cristo es esa cruz. Un puesto a la derecha y un puesto a la izquierda están pidiendo, son dos cruces, una al lado del otro ahí. Y Jesús no sabe lo que piden. No saben lo que piden. Porque ese puesto está para Dimas y Gestas. Esos dos ladrones que estuvieron ahí al lado de Jesucristo y que pasaron a la historia por el diálogo de Jesús en la cruz. Si se trata literalmente de estar a la derecha o a la izquierda, esos son los dos cruces. Sin embargo, Jesús sabe que estos muchachos un día van a beber el cáliz de la amargura que él va a beber. Y un día van a ser bautizados en el bautismo de sangre que Jesús nos dio en la cruz. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos o no entendemos que para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz. Que para llegar a la resurrección hay que pasar por la muerte. Que para llegar a las cosas buenas hay que pasar por la crisis. Y eso sucede en todas las cosas en la vida. Si usted quiere la casa más bonita, tiene que tener la revuelta como dos meses mientras está la cal, la arena, el cemento, el polvo, la lija. Y usted está amargado, amargada, pero después tiene su casa bien bonita. Después que pasó toda esa crisis ahí de lo revuelto que está. Así pasa con este caso con Jesucristo. Jesús sabe que estos muchachos tienen que pasar por el escándalo de la cruz, por el dolor de la cruz, por todas estas cosas. Y como si dijeron que la van a pasar, bueno, bendito sea Dios. Entonces van a pasar por eso. Pero el puesto a la derecha o a la izquierda lo van a tener de otra forma, una forma distinta. A veces nos toca a nosotros mirar las cosas con los ojos de Dios, cómo las ve Dios. Y tercero, es una advertencia. La gente se cuida mucho. Ahora ya yo entré hace unos años al mundo de la medicina en cuanto a que remedio para aquí, remedio para allá, médico para aquí, médico para allá. Como a todo el mundo, después que pasan los 50 años, le toca andar de farmacia en farmacia, de médico en médico y de cosa en cosa. Entonces yo veo que la gente a mi alrededor se está cuidando mucho, por ejemplo, de no volverse adicta a las pastillas para dormir. Quiere no volverse adicta. Busca la forma de no hacerlo. Y un médico le dice a esta persona que tome tales pastillas para depres. La persona prefiere no tomárselas para no volverse adicta. Así, la gente está como cuidándose de eso, de no tener una adicción a esas cosas. Pero hay cosas que son más adictivas que la droga y más adictivas que los remedios. Y es, por ejemplo, el poder. El poder es adictivo. Una persona tiene poder de alguna forma y nunca está contento con el poder que tiene. Quiere tener más poder. Quiere tener más capacidad de mando. Quiere tener un poder absoluto, dominar. Ya soy el gerente, quiero ser el dueño. Entonces, esa adicción, dice Jesús aquí, hace que los que son reconocidos como jefes de los pueblos tiranicen a los demás. Opriman a los demás. ¿Qué es la opresión? ¿Qué es la tiranía? La tiranía es cuando alguien que tiene el poder se vuelve adicto y quiere, como un tirano, quedarse allí. Después el presidente pasa a ser dictador y después el dictador vitalicio. Y ahí hasta que se muere y deja al otro que va a seguirlo, al hijo, al hermano, al novio, lo que sea, deja ahí en el puesto. En todo caso, esto hay que tener mucho cuidado. El poder crea adicción. Y no es que sea malo. Pero si usted tiene liderazgo, haga como Jesús. Jesús fue un gran líder. Jesús fue un gran líder. Los apóstoles fueron grandes líderes. Pero entendieron unos que Pedro era el que estaba a la cabeza. Listo, ahí está Pedro. Tiene más responsabilidad. Tiene más poder porque tiene más responsabilidad. Sirve más. Le dieron sobre sus hombros más carga. Pero a veces nosotros nos olvida eso. Y en el plan de las naciones. Yo era de los que decía cuando Donald Trump iba a meterse a presidente, que ese tipo, que los cringos no eran tan locos de tener presidente a un dueño de un concurso de belleza. Y si lo fue, el hombre fue. Y si hizo presidente. Y yo, vea usted. Yo juraba que no. Yo decía, este tipo no hace. Como otro por ahí también juraba que no iba a llegar a presidente. Y ya es presidente. Entonces, el poder es una cosa loca. Y así, aquí está. Ojalá, pues, que nosotros eso no pase. Si Dios le da a usted la oportunidad de mandar a alguna parte, hágalo bien. Hágalo con prudencia. Hágalo con sencillez. Hágalo con humildad. Hágalo con mesura. Hágalo con consideración a aquellos que usted está dirigiendo. Y verá que le va a ir mucho bonito, mejor. Y va a estar usted contento con eso. Y va a agradar los ojos de Dios. Y el Señor Jesús se preocupó de que sus apóstoles, cuando llegaba el momento, iban a tener ese poder. Iban a ser los primeros doce obispos del mundo, sus dos apóstoles. Que hicieran las cosas con calmita. Que hicieran las cosas sin dejarse enseguecer el hambre de poder de cada uno. Sino que lo hicieran como lo hizo él. Sirviendo, se tiene poder, entregando la vida, dando la vida por los demás. Así se sirve mejor y así se dirige mejor. Y así es como el Señor Jesús y su sagrado corazón quieren que hagamos las cosas. De ahí la ejaculatoria. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En el fondo estamos pidiendo a Jesús que si hemos estado a la cabeza de algo, lo hagamos con un corazón humilde y manso semejante al de él. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Música Cuando la cruz Señor te lleve a ti Si busca el sol la flor, que el agua busca el mar, a ti mi solo bien tiene de buscar, yo creo en ti Señor. Yo creo en ti, Dios vivo en el altar, presente en mí. Si ciegos al mirar, mis ojos no temen, yo creo en ti Señor, yo creo en ti. Amén. Ya que lo que ofrecemos para tu gloria en honor de San Pablo VI, nos sirva para la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes la alegría, el celebrado y la fiesta del Papa Pablo VI, fortaleciendo tu iglesia como el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y la multitud de los santos, le cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Amén. En nombre del Señor, osana en el cielo, osana en la tierra, Mitchellito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Te rogamos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino Lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación Estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza, no había eterna Que sea armada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Este es hermanos el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre bueno, celebramos este memorial De la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo Te ofrecemos el pan de la vida El cáliz de la salvación Y te damos gracias infinitas Porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen en la unidad A los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo Bendice Padre a tu iglesia que peregrina en la tierra A tus servidores Papa Francisco Al arzobispo Pablo Al señor Víctor A todos los pastores que con fe veran por tu rebaño Llévalos a la perfección de la caridad En esta tarde Recuerda a tus hijos difuntos Orlando Antonio Turizo Pinto Merceditas Muñoz de Galeano Su esposo Jesús Galeano Rafael Cera José Francisco Cera Gilberto Cerda Nicolás Javier Molina Mario Eugenia Parodi Fabiola de Sergi Alfonso Acosta Guineo Cielo Díaz Rosa Sandoval Emilio José Omada Manny Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Luis Ramón Jorge Zagarra Edith Osorio Carlos Sergi Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo Y Jacobo Acosta Y Ben Pastora Luis Eduardo Pario Eduardo Hijo A todos los fieles difuntos Admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros enfermos, ten misericordia de las familias oferentes, donantes y bienhechoras de esta comunidad parrojial y de este servidor Ten misericordia de todos los devotos, consagrados y congregantes del corazón de Jesús Y así con María, la Virgen Bienaventurada San José, su casto esposo Los apóstoles y mártires El Papa San Pablo VI San Juan María Viané, nuestro patrono Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Divino Maestro y Salvador Jesús Y siguiendo su Divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No debes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Líbranos Padre de bondad Y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz Les doy No veas nuestro pecado sino nuestra fe Conforme a tu palabra Concedenos paz y unidad Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo es nuestra paz Dense la paz Al Cordero de Dios Que nos vino a salvar Hoy le pido perdón Y le pido la paz En la Eucaristía en la Santa Comunión está Cristo Jesús El Cordero de Dios El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes invitados Al banquete de bodas del Cordero Señor no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra que te amas dará para sanar Porque te congojas alma mía Porque te meturbas Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Amén Amén Señor quiero caminar Sin fijarme en los espinos Que se pecan al andar Al andar por los caminos Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Y Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Jesús quiero caminar Pero caminar contigo Y al volver la vista atrás En el árbol florecido Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Si me sintiera caer Si las fuerzas me faltaran Recordando tu mirada Volveré a renacer Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Que me pudiera faltar Yo sé que eres tú La que trajo a Jesús Yo sé que eres tú La que lloró por Él Yo sé que eres tú Yo sé que eres tú Camino de verdad Tus guías Como nada Hacia la luz Yo sé que oras también Por esos hombres Que no quieren saber Lo que hay que compartir Yo sé que guardas bien Ya en tu corazón Los versos que me nacen Para ti Gracias Gracias María Por tu amor Por tu amor Y tu vivir Siempre serás mi guía Él es tu madre Que apela por mí Él eres tú La que no tiene igual Virgen María Él eres tú La que no tiene igual Virgen María Conceder el Señor El descanso eterno Conceder el Señor El descanso eterno Todos nuestros hermanos difuntos Orlando Antonio Turizo Pinto Merceditas Muñoz de Galeán Don Jesús Galeano Rafael José Francisco Gilberto Nicolás Javier María Eugenia Fabiola Alfonso Gini Elodía Rosa Emilio José Manny Cocó Ramón Luis Ramón Jorge Hernán Edith Galo Leonor Gabriel Eduardo Jacobo Iben Pastora Luis Eduardo Padre Eduardo Hijo Por la infinita misericordia En hora de Dios Descanse en paz Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Amén Oremos Oremos O Dios y Señor Nuestro Que los sacramentos Recibidos Acrecienten en nosotros Aquel fuego De la caridad Que inflamó Al Papa San Pablo VI Y le impulsaba A entregarse Constantemente Al servicio De tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El día de mañana Por tradición Sería el Corpus Christi El jueves Jueves mañana Aquí tendremos entonces La hora santa Y un rato largo De adoración Una jornada de adoración Durante la mañana De mañana jueves Para que vengan Están cordialmente invitados Para organizar La cofradía de adoración La eucaristía Y la adoración Y como parroquia Estaremos festejando Celebrando El domingo siguiente Este domingo pasado Pasado mañana En estos días próximos El Corpus Christi Ocho de la mañana Creo que es Dos de junio Ocho de la mañana De la misa solemne Diez de la mañana Y doce al mediodía Las ocasiones de corpus También Propias de este domingo Terminada esta santa misa Dada la bendición Vamos a hacer El primer día De la novena Al corazón de Jesús Se está realizando En la mañana Después de la misa De siete de la mañana Y en la tarde Después de esta misa De cinco de la tarde Al corazón de Jesús Ya las novenas del Corpus Las terminamos esta mañana Porque ya mañana Es la fiesta El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio De María Santísima De María Santísima Nuestra Madre amorosa Del cielo Vayan todos en paz Demos gracias a Dios Que tengan una tarde Y una noche muy tranquila Muy llena de Dios Y Lucy me recuerda Que ya estamos vendiendo Las boletas Ya menudeadas Que quiera una, dos, tres Si no quieren llevarse El talonario Dios los bendiga a todos Amén Gracias Padre Igualmente Sagrado corazón De Jesús Nada se compara Con tu amor Haz mi corazón Uno solo Con tu amor Y llénalo Tan solo De ti Sagrado corazón De Jesús Hoy quiero Consagrarme A ti Consagro a mis amigos Mi familia Mi familia Y mi país Sagrado corazón De Jesús Sagrado corazón De Jesús Envuelveme En tu gracia Y en tu luz Haz mi vida nueva Dame el vino De la cruz Sagrado corazón De Jesús En ti confío Sagrado corazón De Jesús En ti confío Un sagrado corazón Un sagrado corazón En ti confío De Jesús En ti confío De Jesús Gracias por ver el video.